Música Miles de corazones unidos en una sola voz y en una sola frecuencia junto a Tony Vila en Impacto Gitano Música Impacto Gitano Hasta ahora estamos felices A través de los micrófonos de Impacto Gitano completamente en vivo Estamos felices En este día glorioso de hablar con un tremendo, tremendo amigo de la radio Estamos completamente en vivo y en directo saludando a Neruk ¿Qué tal? Buenas tardes Hola Tony, ¿cómo estás? Qué gusto de saludarte Neruk Por fin, por fin, ya la hora, tío Bienvenido a Impacto Gitano ¿Qué tal? Pues igualmente desde España, un saludo para nosotros Que es un placer estar contigo, tío Qué bien, qué bien, teníamos mucha ilusión de poder escucharte a través de los micrófonos de la radio Sí, yo también tenía ganas de saludarlos y saludar a toda la gente que a través de tu radio me agregan cada día mi Facebook, me mandan comentarios que les gustan mis temas Y eso para mí es un placer gracias a la promo que nos hace desde allí ¿Qué te parece a ti que estemos en el otro continente, en el continente americano, acá en toda Latinoamérica, promocionando tu música? ¿Qué te provoca a ti esa sensación? Pues mira, pues para mí la verdad es un orgullo poder sonar en vuestro país, ¿no? En toda Latinoamérica, ¿no? Que todos nuestros hermanos nos escuchen y disfruten de la música que al final que amoráis para vosotros, para toda la gente que le gusta y siga Neruk Para mí es un placer estar en tu radio, estar en Radio de Todos y compartir con vosotros mis canciones y que por supuesto espero os gusten y se escuchen en toda Latinoamérica y en todo el mundo Esa es la idea, para eso nació Impacto Gitano, estamos comprometidos durante las 24 horas del día con los artistas españoles en todas sus expresiones musicales Así que nos sentimos felices y Neruk, quiero a esta hora brindarte un aplauso cariñoso de toda nuestra audiencia que a esta hora están atentos escuchándote ¡Qué maravilla! Otro, otro, otro para vosotros, otro para vosotros que sois muy grandes, de verdad Gente como vosotros son los que hacéis que nuestras canciones lleguen a cada rinconcito del mundo y que cada vez se escuche poquito a poco un poquito más de la música que hacemos Y todo eso es gracias a vosotros por el apoyo que nos dais desde tan lejos, porque estamos muy, muy, muy lejos Pero estamos muy cerca todos los días, como tú sabes, a través de nuestras redes sociales Claro que sí, siempre Impacto Gitano te ha apoyado desde el primer momento cuando empezaron a salir tus promocionales Ahí apostamos a esa música maravillosa, así que estamos felices de poder disfrutar de tu arte ¡Felicidades Neruk! Muchas gracias Tony, muchas gracias a vosotros, ya sabéis que nos vemos, nos escuchamos muy prontito, ¿no? Claro, claro, quiero que invitemos, aprovechemos esta oportunidad para que invitemos a todos tus seguidores para este domingo 30 de marzo, porque vamos a estar disfrutando de tu música Vamos a hablar de música, vamos a hablar de sueños, de desafíos Pues sí, pues quiero enviar de aquí desde, con tu permiso desde Las Ondas a toda la gente que oye Impacto Gitano Radio a toda la gente que nos sigue en nuestras redes a la gente que sigue a Neruk y a la gente que te siga a discutir a ti Tony, a la gente de tu radio el próximo lunes, pues, perdón, el próximo domingo, ¿no? el próximo domingo tendremos un poquito más tiempo más tranquilo de estar con vosotros y compartir un ratito que esperemos lo pasemos bien a través de tu sonda, de tu emisora y será el próximo domingo, este domingo, a partir de las 20 horas, hora española allí en Chile creo que son las 16, ¿no? si no me equivoco, ¿no? Efectivamente, 16 horas Sí, allí en Chile las 16 y aquí en España las 8 de la tarde, para ser exacto y ya seremos un rato más tranquilo, más agradable y me puedes preguntar lo que quieras y si entran en llamadas, pues mejor y pasaremos un buen rato con la gente de Impacto Radio Eso es lo importante, esa es la radio que apostamos estamos rompiéndola en todo el planeta como se dice acá en Chile con esta emisora única en su género acá en toda Latinoamérica somos la única radio flamenca en toda Latinoamérica y eso nos llena de orgullo y saber que contamos con amigos, con grandes músicos estamos apoyándolos durante las 24 horas del día y eso es para nosotros un tremendo placer así que Neruk, hay una amistad, hay un respeto, hay un cariño hay una admiración hacia tu persona así que recibe el cariño de Impacto Gitano y esperemos entonces este día domingo 30 de marzo 16 horas en Chile, 20 horas en España para disfrutar de toda tu compañía y tu música Sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí que me consta, me consta de que apoyáis bastantes a bastantes compañeros, bastantes artistas que estamos ahí cada día luchando porque esto salga, que está la cosa muy difícil en el programa musical, por lo menos aquí en España que creo que a la verdad, que a la verdad está peor pero bueno, que siempre en huequito como vuestras radios que nos dejáis sonar, nos dejáis poder mandar nuestros mensajes a través de nuestras canciones, de nuestras letras, de nuestra música y la verdad que te agradezco muchísimo el apoyo que me das cada día con tu emisora y el apoyo lo veo, lo veo porque me escribe gente a mi Facebook, me escribe gente desde que no lo tenía como amigo y gente que me siguen a través de ti o sea que eso para mí es un orgullo total ¿Qué te dicen? ¿Qué te dicen? Cuéntame Pues me dicen, mira, llevo dos o tres días recibiendo peticiones de entrevista de gente que me conocen a través de mis canciones a través de Impacto Gitano y a partir de ahí me agregan, me escriben y que escuchan mis canciones a través de tu radio y que les gusta, les encanta y digo, mira, pues eso es gracias a ti y a vuestra emisora Para eso nació Impacto Gitano Me siento Qué bueno, pues a ver si algún día algún día, si Dios quiere, puedo estar por ahí por vuestra tierra que estoy deseando de cruzar el charco pero para hacer una buena promoción por toda Latinoamérica que es uno de mis sueños Ya lo he cruzado pero ha sido un plan de vacaciones que prefiero cruzarlo próximamente para que sea para estar con vosotros y poder conoceros y poder cantar por todos estos países que tantas ganas tengo de visitar algún día porque para mí somos todos hermanos y tengo muchísima ganas de pasar algún día por ahí, por nuestro país Acá yo noto la audiencia los auditores, el cariño que le toman a nuestros artistas en general, hablo en general siempre están llegando elogios siempre están llegando felicitaciones siempre estamos trabajando para ustedes durante las 24 horas del día tenemos diferencias de horarios pero la radio no deja de sonar y eso nos llena de orgullo saber que estamos sembrando estamos sembrando en sierra fértil y en algún momento estamos ya recibiendo los frutos está dando resultado esta propuesta vanguardista y nos llena de orgullo tenerte a través de los micrófonos Neru El orgullo, el orgullo Tony, sabes que es mío y siempre estaré agradecido a toda la gente que como tú nos apoyáis a todos los artistas y nos dais esta oportunidad de verdad para mí el placer es mío es mío es mío que cuentes conmigo y sabes que cuando quieres sabes que aquí estoy y que estaré encantado de estar aquí las veces que te haga falta nada es que me lo tienes que decir tú no sabes de eso Olé por eso esa es la amistad esa es la magia de la radio Sí, sí Neru, ¿qué significa sin rumbo esta canción tan maravillosa que tanto, tanto, tanto me la piden acá en la radio? Sí, pues mira pues esta canción la verdad es lleva una historia detrás como casi todas las canciones que los artistas componemos hay canciones que no las inventamos no inventamos una historia o contamos una parte de otra vida o contamos una anécdota o contamos algo en sin rumbo esta canción la letra es de mi mujer que creo que la conoces es cantante que es Tina Baré claro, claro ella es una letra que ella basó en un momento real de su vida por desgracia lo vivió muy cerca ese tema de lo que es la violencia de género y yo tuve el placer de ponerle la música y al final pues mira pues gracias a a la producción de Fidel Cordero que es la reglista que ha hecho posible este pedazo de disco pues hemos hecho este tema y con todo el cariño dedicárselo a las mujeres que han sido maltratadas y que siguen siéndolo y que muchas no lo denuncian por miedo ¿no? que espero que algún día se acabe y que todas tengan el valor de salir adelante y sabe que desde esta canción es como un mensaje que le queremos transmitir para que estemos con ellas y estemos dándoles el apoyo esta canción es mágica la piden en la radio suena fuertemente así que me sentí muy feliz cuando yo me alegro cuando los artistas crecen cuando los artistas se desarrollan cuando veo que triunfan no pues mira pues la verdad es que a mí me alegra me alegra que a la gente le guste la canción me alegra que a la gente le guste el vídeo que lo viste el vídeo que es de Sin Rumbo claro claro y la verdad es que mira todo lo que hago y todo lo que he hecho en 28 años de carrera pues me alegra que la gente te digan que le gustan que que bonita que le encanta la canción estoy dispuesto a aceptar críticas como humano y artista que soy pues habrá como todo gente que le guste más y menos pero yo me quedo con la gente que que me apoya que son los que me dan fuerza para para seguir trabajando y seguir currando sigue creciendo sigue creciendo sigue forzándote sigue luchando por tu sueño porque tu disco es maravilloso te felicitamos Nero te queremos mucho por acá en Chile y bueno hay una amistad por medio y bueno cuenta con todo el apoyo incondicional de Tony Vila un servidor por acá y nuestros micrófonos de eso me consta Tony y sabes que siempre cuando me has escrito he estado aquí a veces un poco más tarde o más temprano pero sabes que siempre te respondo porque son muchos los mensajes que llegan pero sabes que mira que como siempre tengo el móvil encima me pilla siempre te voy respondiendo y sabes que estamos en contacto cuando tú quieres y para mí yo te digo es un placer estar sonando en tu emisora y que me des la oportunidad de que todo el mundo o allá donde llegue llegue mis canciones hasta de impastos gitanos pues conozca un poquito más a Neruco claro esa es la idea en la magia de la radio estamos apostando esta propuesta vanguardista sin pautas no me gusta a mí estrellitar a los artistas con pautas no me gusta que simplemente mira la entrevista que vamos a tener este domingo va a ser como tú sentado en un hotel tú en un lugar yo en el otro tomándole un café tomándole una así que es el estilo ese es el aire que se respira a través de los micrófonos de la radio y por eso nos siguen tantos y tantos miles de personas a través de todo el mundo pues estaremos encantados de estar en ese hotel imaginario el domingo y ya lo que tú quieras tío aquí puedes preguntar lo que quieras que a mí me gustan las entrevistas como ahora sencillas naturales y sin guión como mejores salen exactamente así que Neruco te agradecemos tu tiempo quiero que tú mismo ahora dejes de ser cantante ahora eres locutor de radio quiero que presentes que presentes sin rumbo y dejes un saludo cariñoso a todos los auditores que hasta ahora te están escuchando que estoy seguro que están felices 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 de escuchar de escuchar a este tremendo músico tremendo amigo de la radio y bueno estamos felices de estar disfrutando de tu arte y apoyarte en un 100% tu carrera vale pues mira quiero dedicar a todos los oyentes de todo el mundo que oye Impactos Mirados Radio esta canción que compusimos hace unos meses que se llama Haciendo un Rumbo una canción que va en contra de la violencia de género y espero que os gustes compartáis veáis el vídeo aquí en Youtube y que cada día lleguemos más y más a más corazones a través de Impactos Titanos claro hola mira que bonito bueno que maravilla Neruk recibe un abrazo amigo pues nada un abrazo a ti y te espero el domingo el 8 aquí estaremos aquí estoy en mi estudio como puedes comprobar estoy en mi estudio me parece genial genial así que recibe un saludo cariñoso hasta ahora a través de los micrófonos de la radio nos vamos entonces con esto que se llama Sin Rumbo espectacular canción espectacular canción pues un abrazo muy fuerte a todos los oyentes de Impactos Radio y nos vemos el domingo bueno nos vemos y nos escuchamos a las 8 horas españolas y a las 16 horas horas chilenas y en el mundo no sé qué hacer a cualquiera que lo diga que le ponga y ya nos escuchamos el domingo el domingo entonces todo el mundo escuchar la radio a donde estén escuchando todos escuchar a Neruk este tremendo músico amigo de la radio por mucho tiempo así que Neruk felicidades saludos a tu esposa a tu mujer con un saludo un saludo cariñoso de acá de Chile de vuestra parte bien nos vamos con Sin Rumbo entonces un abrazo a todos vale venga gracias también vale volar tener libertad para poder expresar tu lazo le duele pero le duele más el no poder volver a amar cruzar cruzar y besar y besar ese aire que la quiere acariciar sal de su vida y darle su libertad dejará soñar con el agua del mar la fina arena en sus velos y esos besos que la esperan al despertar no llores más que nunca volverá no supiste no supiste amarla de verdad besarla y mirarla al despertar amanece un nuevo día para ella sal de su vida y darle su libertad dejará soñar con el agua del mar la fina arena en sus velos y esos besos que la esperan al despertar alzó alzó sus débiles alas y hecho a volar desea que la besen con amor y la miren al despertar amanece un nuevo día para ella para ella no sal de su vida y darle su libertad dejará soñar con el agua del mar la fina arena en sus velos y esos besos que la esperan al despertar sal de su vida y darle su libertad dejará soñar con el agua del mar la fina arena en sus velos y esos besos que la esperan al despertar al despertar al despertar desde san antonio chile para todo el planeta esto es el sonido gitano de impacto gitano en sus velos al despertar y al despertar al despertar Gracias.